Aparentemente, la decisión de Torra despeja el campo y abre un tiempo político nuevo. Aparentemente, porque, aunque es verdad que da ya por cerrada la legislatura, que no tiene ningún sentido continuar, y por roto el acuerdo con Esquerra, la que acusa de deslealtad, la indefinición en la fecha de las elecciones prolonga las incertidumbres, incluso abre alguna más. El calendario de los presupuestos en Cataluña llevaría estas elecciones al mes de junio. Digamos, hay un mínimo de cuatro o cinco meses por delante. Mínimo, porque Torra puede prolongar a su gusto en función de su conveniencia. Pero si durante estos meses el Tribunal Supremo hiciera firme la inhabilitación de Torra, entonces habría que extenderse aún más, puesto que habría que buscar un sustituto para Torra, más los plazos previstos a partir de ese instante. De forma que, con el cadáver de la legislatura de cuerpo presente, pero sin enterrar, pues se arruinan unas cuantas cosas. Desde luego, las ilusiones de que comience un tiempo de distensión. Por un lado, eso se va al limbo, porque con la campaña electoral en marcha, los partidos independentistas van a radicalizar más aún sus posiciones, empujados, espoleados, por el marketing patriótico. Y eso trae consecuencias seguramente bastante serias. Una de ellas, de luego, el abinagramiento creciente de las relaciones del soberanismo con el gobierno, pero algo más serio todavía. Las esperanzas de Sánchez de resolver pronto los presupuestos generales de Estado se pueden arruinar. Yo intuyo que Cristóbal Montoro va a seguir con nosotros por un tiempo muy superior al previsto. Y no sé cuántos de los planes que tenían en el gobierno de coalición Sánchez-Iglesias van a tener que ir a la lista de espera. No sé. Lo que sí parece es que la esperanza que ellos tenían en darle hace su primer año un carácter fuerte para marcar pronto su impronta, pues a lo mejor no. A lo mejor resulta que se queda en casi nada, en nada o en poco. En fin, todo esto nos lleva a una conclusión que a mí al menos me resulta extremadamente deprimente. Torra está acabado, es una sombra, es el muñeco del ventríloco, es un malido, lo que ustedes quieran y muchas cosas más. Pero resulta que estamos en sus manos, que son las de Puigdemont. Bueno, pues no sé si usted está de acuerdo, o no está de acuerdo. En todo caso, para estar de acuerdo o para discrepar, sepa usted que todos los días tenemos aquí esta cita, que puede usted seguirla en YouTube del país. Y muchas gracias por adelantar.